El coordinador de los diputados de Morena en la próxima legislatura, Ricardo Monreal, asegura que el dictamen de la reforma judicial se someterá a votación del Pleno en la primera semana de septiembre. El Ejército Israelín y el grupo militar palestino Hamas han acordado tres pausas en los combates en la Franja de Gaza por tres días, en diferentes zonas, para permitir la vacunación de 640.000 niños contra la poliomielitis. Aide Viviana Ceves Pérez obtiene la medalla de plata en los 100 metros dorso en la paranatación de los paralímpicos. Es la primer medalla para México. La mexicana consigue la precia al cruzar la meta con un tiempo de 2 minutos 21 segundos 79 centésimas, lo que significa un récord de América. Alfonso Cuarón será homenajeado en la edición 2024 del Festival Villarriz América Latina, celebrado anualmente en Francia del 21 al 23 de septiembre.